Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más en este video. Estoy aquí para contarles un story time de un testimonio de mi abuelita. Yo sé que este no es mi clase de contenido, pero para mí esto es muy importante que lo sepa el mundo. Si me sigues en mi TikTok probablemente ya sabes de qué es lo que estoy hablando. Y bueno, en estos momentos estoy en la casa de mi abuelita. Muy bien, esto la verdad es muy fuerte o fue muy fuerte para mí, pero gracias a Dios yo sigo con mi vida y estoy muy contenta. Esto fue lo que pasó el 5 de julio, si no estoy mal. Mi abuelita se empachó y empezó a vomitar como a las 3 de la mañana con diarrea. Y bueno, un empacho no, pero ella es diabética. Entonces la tuvimos que llevar al hospital. En el hospital le dijeron que no le podían poner mucho suero porque pues ella no lo resistía, solo resistía a un suero. Y bueno, todo bien, todo cool. La devolvimos para la casa ese mismo día y pues ella llegó a la casa, ella salió de la casa caminando. Cuando ella llegó al hospital, ella ya no podía caminar, no sé por qué razón. Ya no podía caminar seguramente pues porque estaba débil, porque se empachó, se deshidrató. Perdón si no digo la palabra bien. Siguió mala, se acostó en una hamaca. Ella siguió muy mala. Hicimos comida, estuvimos ahí hablando con ella, pero ella como que no quería hablar con nosotros. Era como que decía, déjenme sola. Ok, y bueno, al otro día ella amaneció malísima. Y perdónme por el ruido. Bueno, ella amaneció muy mal. No se podía parar. No se podía sostener. No se podía ni sentar. Estaba tan débil que no podía hacer nada de eso. Me acuerdo todavía donde mi tía le estaba dando de comer en la boca. Y le puso almohadas acá atrás. Voy a poner una foto por acá para que ustedes vean. Me dolió el alma verla así, honestamente. Es algo muy triste. Pero hay otra parte que es peor. Bueno, la vimos muy mal. Y la decidimos pues llevarla para otro departamento de acá de Guatemala. Muy bien, la llevamos y todo. Estuvo un tiempo en otro departamento. Estuvo pues como 12 horas, digamos. Y pues ella daba pasitos. Daba pasitos. Todavía se sentaba en la mesa a comer. Y bueno, Luego mi tía dijo Llévenla al hospital. La llevamos al hospital del otro departamento de Guatemala. Y se fue para el hospital. Cuando entró a ese hospital Se puso gravísima. De muerte. De muerte, literal. Como bien dije Que ella no resistía más de un suero En el hospital que fuimos Le pusieron 5 sueros Y ella agarró Agua en los pulmones Tenía anemia Tenía el doctor ese Que la estaba pues prácticamente matando Dijo Que tenía un ¿Cómo se llama esto? Una bacteria Que le iba a comer Todos sus órganos Tenía manos en los riñones Habían como 6 cosas Que estaban mal Y bueno Ah Y también no podía respirar Porque mi abuelita No podía respirar para nada Oírla Como trataba ella De pues respirar Y seguir luchando por su vida Era triste Era muy Muy Triste Yo Yo lloré 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 Me desgarré Literal A mares Bueno Lo que me ha dicho Es que cuando ella se la llevaron Pues para el otro departamento Nosotros no estábamos con ella Obviamente Nos estaban pasando Pues información De cómo es que ella estaba Y eso Muy bien Ese día Que se la llevaron Para el hospital Nosotros pues Nos llamaron Y dijeron Que pues estaba muy grave Que pues La teníamos que ir a cuidar Y si Eso es lo que íbamos a hacer Nos íbamos a ir El otro día Como a las 6 de la mañana 5 7 de la mañana Y bueno Como a las 10 de la mañana Perdón Como a las 10 de la noche Nos llamaron Diciendo que Se estaba poniendo Muy Muy grave Ok Empezamos a orar Empezamos a orar Muchísimo Oramos 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 Leímos la Biblia No sé si ustedes saben De esto De que Oras Y después Abres la Biblia Y como que esperas Una respuesta No sé cómo se llama Empezamos a orar Oramos muchísimo Creo que oramos Como una hora En ese entonces Apareció Una mariposa Negra Una mariposa De muerte La llamamos nosotros Que son Estas Empezamos a reprender Y todo Me fui a acostar Me fui a acostar Con una gran Aflicción En el alma Literal Sabiendo que Mi abuelita Estaba muriendo En el hospital Cuando Llamaba por teléfono Y la pusieron A la por teléfono Yo Nunca Nunca había deseado Tanto hablar Con ella por teléfono Como esa vez Porque sentía Cada vez que Hablaba con ella Sentía que Esa iba a ser La última vez Que iba a escuchar Su voz Incluso La grabé Donde Ella me está hablando Y yo Empecé a llorar Yo tengo el video No sé si colocarlo No sé si me sienta Cómoda Colocándolo No No sé Tal vez lo coloque Ustedes lo van a estar Viendo Si es que me decido Te amo mucho ¿Viste? Va Esa mamá Dios te va a cuidar Dios te va a cuidar Eh Muy bien Luego nos fuimos a acostar Nosotros teníamos que madrugar Pues como a las seis Para irnos para el otro departamento Que está a tres horas De donde Acá Donde mis abuelos Y pues nosotros estábamos Acá Donde mis abuelos Eh Eh Eran como Las Una Y Cuarenta Cuarenta Por ahí Nos llamaron Recibí una llamada Ya estaba dormida Yo honestamente Yo no escuché Mi mamá Me dice Vámonos Porque Se está muriendo Tu abuelita Y yo como que Oigan yo Yo no podía Yo me puse con los nervios De punta Y pues Me puse muy mal Si me puse muy mal Y lo único que pensaba Era Se está poniendo mal Pero sigue viva Ella sigue viva Y si está viva Todavía se puede Todavía hay un milagro Le dije a mi mamá Eh Ahí en el cuarto Donde estábamos Le dije yo Arrodillémonos Y oremos Yo Tenía una fe O sea La fe que tenía Era grande Yo esperaba Una respuesta De Dios Vengo Y agarro La biblia Que estaba en la sala La agarro Y me la llevé Conmigo En el carro Esas horas Que íbamos en el carro Se hicieron larguísimas Normalmente Nos dilatamos Tres horas Para llegar al otro departamento Cuando estaba mi abuelita Y esta vez Nos dilatamos Creo que si fueron Las tres horas Pero las sentí Como que habían sido Cinco En todo el camino Yo iba orando Nunca Nunca Paré de orar Iba con la biblia Abrazada Literal Así No la solté En todo el camino Hasta que Llegué a este Hospital Y yo decía Dios Haz un milagro Solo espero Un milagro Iba diciendo Cada vez Que llamaban Nosotros Estábamos esperando Que nos dieran Pues Ustedes saben Que nos dijeran Está muerta Y Me ponían a mí A responder las llamadas Mi mamá Ni mi tía Nadie se atrevía A responderla Cada vez que llamaban Cuando íbamos en el carro El doctor La desahució A ella Dijo que Ya no iba a vivir Y pues A las dos de la mañana Es donde Pues Nos llamaron Diciendo que No iba a pasar la noche Normalmente Pues si Ya nos habían dicho Que no iba a vivir Y eso Pero pues Yo pensaba Que tal vez Nos iba a dar un poquito Más de tiempo Ni siquiera Llegar Pero cuando nos dicen Que no va a pasar La noche Que no Ni siquiera Va a amanecer Era como que No Nos Nos dio duro Entonces Cuando íbamos en camino Nosotros Lo que estamos esperando Es la llamada Que dijera Está muerta Falleció Como sea Como le quieran dar En todo el camino Cada vez que llamaban Y respondían Y me decían Que seguía viva Yo Lo único que pensaba Era Jesús Todavía está viva Es el milagro Solo un milagro Tus hijas Te necesitábamos Y yo con la Biblia Abrazada Literal Yo veo la Biblia Abrazada Muy bien Resulta que pues Llegamos Y Mi tía Ni siquiera Quería entrar A verla Porque Ella pensaba Que solo la estaba Esperando a ella Para irse Y le dije Entra Le dije yo Porque No se puede Si se va a ir No se puede Ir con eso No puede Ir con pena Tuya Y se decidió Entrar al hospital Y entró Y mi abuelita Estaba muy mala Yo cuando la vi Es que yo me acuerdo De todo Yo la vi Y era como que Horrible Ella no alcanzaba Ella no alcanzaba oxígeno Y era muy feo Perdón Perdón Todavía me acuerdo Y de la forma En que ella hablaba Porque todavía hablaba Era como que Le costaba muchísimo Porque no alcanzaba oxígeno Ustedes tienen un poco de rosado ¿Ah? García ¿Qué? De mi no te No No te preocupes No Y era como que Me puse a orar Diciéndole a Dios Jesús Dale su oxígeno Sin duda Tú lo tienes Para todo el mundo Era como que Devuélvalo su oxígeno Si tú a ella Le hiciste buena Cuando nació No les puedo decir Las palabras exactas Que dije Pero Era algo así Yo me volteaba Para el otro lado Para que ella no Veniera a llorar Porque pues La podía alterar más Y ella se ponía A llorar también Me dice Mi tío No llores Delante de ella Yo como que Ok Y yo solo me daba La vuelta Y Fue muy difícil Yo sentía Que pues En una de esas Ella ya no iba a poder Porque Se escuchaba horrible Como estaba Tratando de respirar Que no alcanzaba Oxígeno Le dije a mi mamá Mami Tómame la última foto Con ella Y me la tomé Dándole un beso Lo único que quería Era abrazarla Y darle un beso Siempre Disculpen que me vean De esta manera Pues normalmente Mi canal siempre se trata Pues De alegría Y todo Pero es que esto La verdad fue Muy difícil para mí Porque Con yo cuando Yo cuando estaba pequeña Pues yo Prácticamente Me crié Con mis abuelos Muy bien Como el doctor La había desahuciado Dijimos Pues No la vamos a llevar Para la casa Mi abuelo Dijo Pues No la vamos a llevar Para la casa Que se muera En la casa Era una decisión Fuerte Pero fue la mejor Porque en el hospital La estaban pues Matando Pero esperen Que hasta aquí No llegue a esto Eh Me la llevamos Para la casa Era una ambulancia Llegó Y Ella se puso mal Ella perdió La mente No sé si me entienden Eh Su cerebro No estaba trabajando Pues como debía Su cerebro No estaba trabajando Como debía Y llegó Y empezó a decir Un montón de cosas Que pues Nada que ver Repitió toda su vida Ella es muy limpia Y empezaba a decir Que Ya recogieron los zapatos Ya limpiaron Ya lograron los trastes Dijo todo Empezó a preguntar Por mis primitos Unos que han salido En los videos Ya un canchito Y esos Empezaron a preguntar Empezó a preguntar Por ellos Empezó a decir Un montón Empezó a decir Que miraba A un hijo Que se le murió Empezó a decir Un montón De cosas Que pues Nada que ver Estaba muy mal Y obviamente No podía respirar Tuvieron que comprarle Un oxígeno Pues para que pudiera Seguir respirando Y se puso Muy mal Se puso muy mal Pasó Cuatro días Y pues Cuatro noches Sin parar De hablar Y sin dormir Eso le ocasionó Pues Cosas feas Muy bien Estuvo muy mal E incluso En algunas noches Obviamente En esos momentos Yo ya estaba Con ella En algunas noches Pensábamos Que ya 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 se iba a morir Pensábamos Que ya no iba A pasar la noche Y me ponía A hablar Con mis primas Y le decía Hoy sí Ya no pasa la noche Tenemos que Tenemos que ser fuertes ¿No? Y Me dicen Sí Y se ponían a llorar Nos poníamos a llorar Éramos tres Nos poníamos a llorar Las tres Y Disculpen que Apaya Es que me estoy Como concentrando Es que yo la veía Yo iba Y le daba Un beso De veras Va a reventar Petes Yo le daba Un beso Siempre Sea en el cachete O en la frente Porque yo no me quería Yo no quería Sentirme mal Si ella se iba De decir No le pude dar El último beso O no la abracé Lo suficiente Yo cada vez Que me hablaba Un beso Porque Yo quería Tener eso En mi memoria Muy bien Oramos mucho Oramos Yo nunca Paraba de orar Nunca paraba De orar En mente Yo seguía orando Seguía orando Pidiéndole a Dios Un milagro Mi madre Mi tía Mis tíos Mis primos Pastores Llamamos pastores Llevaron como Seis pastores A orar Y era increíble Uno de los pastores Dijo que Dios había dicho Que ella estaba Cubierta con Un manto Blanco Y no sé si fue El mismo pastor Que dijo Que la muerte La andaba rondando Y también Dijo que Pidiéramos Misericordia Y empezamos A pedir misericordia Y pues pusimos A orar Nosotros pasábamos Orando Quizás Orábamos Cada hora Pero pasábamos Orando Literal Fue Muy difícil Muy muy difícil Verla en esa situación Parecía que Estaba Agonizando Cada vez Que la mirábamos Parecía que Estaba Agonizando Y era Horrible Es Horrible Y muy Duro Ver a su familiar En una situación Así Yo estaba Destruida Que mi abuelita Se iba Y cada vez Que yo me acordaba Que se me iba a ir Era porque Me ponía mal Entonces Luramos mucho Un día De estos Se fue Se fue Yo no me di cuenta Y si me hubiera dado cuenta Yo creo que yo me muero Junto con ella La cuñada De mi mamá Estaba adentro Con ella Y Se le fue Se le bajó La diabetes La azúcar Como sea Se le bajó Se La El pulso Creo que se le bajaba A cero Todo Pues como que hubiera Estado muerta Todo se le bajó El pulso El corazón Todo estaba A cero La presión Todo porque Teníamos máquinas Pues para medirla Esas cosas No yo no sé Mucho de eso Todo se le bajó Y blanqueó Los ojos Eso fue Lo que contó La cuñada De mi mamá Porque ella La única Que estaba Ahí adentro Porque Me acuerdo Que mi mamá Estaba adentro Y mi mamá Le dijo Se está yendo Y Ella le dijo Si Entonces mi mamá Dijo que se iba a salir Para no ver eso Y se fue Se fue Y fuimos Había El parqueo de carros Ahí Habían dos carros En medio Estamos En medio De dos carros Fuimos Y oramos En el corredor De la casa En el patio Como sea Fuimos Y oramos Y le dije A mi mamá Abramos La Biblia Fui a traer la Biblia Y la abrimos Y Dios Nos dio Una gran respuesta Todo lo que estaba pasando Con mi abuelita Él lo respondió Cuando abrimos La Biblia Todo era De sanación Cosas así Y nosotros Es increíble Llamamos a los demás Y era como que Vengan a ver Vengan a ver La respuesta Mi abuelita En ese momento Estaba muerta Cuando nosotros Estábamos abriendo Y leyendo Esa Biblia Y es que La cantidad De veces Que oramos Fue increíble Desde ese día Que mi abuelita Murió Y abrimos Esa Biblia Mi abuelita Dio un cambio Literal Y revivió Ese mismo día Llegaron Unas hermanas A orar Y pues hacer Tipo culto A la casa Y la cuña De mi mamá Empezó a contar Todo lo que pasó Y era como que Increíble Es que La verdad Es increíble Es muy difícil De creer Pero Yo se los juro Que esto es Verdad Esto es increíble Porque lo que Dios Hizo por mi abuelita Me deja En su pecho En su pecho Que sonaba horrible Y le dije No tenía oxígeno Y le diste oxígeno Otra vez Y bueno Se puso bien Tampoco hablaba Se me olvidó De decir eso No hablaba De tanto que habló Ella perdió Ella perdió la voz Ya no hablaba Y era como que Triste Pero cuando durmió Nosotros nos pusimos Muy felices Tampoco paró de comer Le teníamos que meter Comida con la jeringa Y bueno Ahora Hasta el día de hoy Gracias a Dios Porque Ella es Un milagro Es Un milagro De Dios Porque Como ella estaba Es que Si ustedes La hubieran visto Era Pues Casi imposible Que sobreviviera Como les digo El humano La Desahució Pero Dios siempre Tiene la última palabra Hasta el día de hoy Ya está dando pasitos Porque Pues Si Han pasado Dos meses Ahorita El siete Se cumplen dos meses Ya da pasitos Dijo ella Que va sola al baño En estos momentos No estoy con ella Y hoy Está en el otro departamento Ya da pasitos Ya habla Porque Habla Su Cabecita Quedó bien No tiene ningún problema Mental Cuando los tenía Porque si los tenía Fueron con otro doctor Ya no tiene anemia Sus riñones Están creo que Mejor que los míos Sus pulmones Tiene todos Sus órganos Intactos Cuando dijeron Que sus órganos Estaban mal Y esa bacteria Que dijeron Que les iba a comer No había bacteria No hay bacteria Cuando dijeron Que si había Ya no hay Sus riñones Dijeron que sus riñones Estaban muy mal Están perfectos Todo Ella está perfecta Gracias a Dios Está empezando a caminar Y primeramente Dios va a caminar Y es increíble Todo lo que está pasando Mira Mira Y solo le doy Gracias a Dios Por este Milagro Y pues De veras que Se lo agradezco Y bueno Chicos Creo que Hasta acá Llegó el video Y ese es El testimonio De mi abuelita Y bueno Nos vemos A la próxima Dios los bendiga Y Besitos Adiós Adiós